Y en otras noticias, en Norte de Santander se ha incrementado el índice de criminalidad. Los hechos como secuestros y homicidios han generado zozobra entre la población. Heider Logato, ¿a qué o qué dicen los analistas con respecto a estos hechos y qué es lo que se debe hacer? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues la preocupación se da porque han aumentado los homicidios, los secuestros y los desplazamientos en diferentes sectores del Catatumbo en Norte de Santander. El municipio de Tibú en el Catatumbo, Norte de Santander, es una de las regiones que más se ha visto golpeada por los homicidios. ¿Pero por qué sucede esto? El tema de los homicidios en el sector de Tibú básicamente se le atribuye a las disputas entre bandas criminales, el control de rutas, el negocio de la droga. Todo eso tiene que ver con ese componente principalmente y con el dominio que ejercen esas bandas criminales en determinados sectores, principalmente en Tibú y su área rural. Los secuestros que en su mayoría han tenido lugar en la provincia de Ocaña ya suman más de ocho y tienen una razón específica. En que nada ocurre en un sector si el grupo dominante no lo permite o no lo acolita. En este caso los grupos dominantes en toda esa región siempre han sido el ELN y el EPL. Pero pareciera ser que las bandas delincuenciales encontraron que es lucrativo secuestrar, bien sea para que les paguen mediante secuestro exprés o para negociar ese secuestro con organizaciones como el ELN y obtener un rubro económico bastante productivo. En Norte de Santander confluyen por lo menos tres grupos ilegales organizados y bandas criminales. Solo en el municipio de Tibú y área cercana se tiene un reporte de cerca de 74 muertos en lo que va corrido del año. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de John Higuera informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.